cómo saber o cómo medir la velocidad de mi internet bien es muy fácil amigo primero tienen que abrir su navegador si van a abrir su navegador y en google van a escribir lo siguiente tienen la primera opción que es speed easy y si ya speed easy punto net una vez hecho eso le dan clic en enter y ahora ingresan en esta opción que dice aquí está la página speed easy punto donde ingresan aquí ya hacen un clic tienen que esperar unos segundos hasta que cargue la página ya una vez que cargó la página ustedes tienen que primero cerrar aquí este cuadro que aparece aquí ya ahora tienen que presionar este botón que dice go to speed test presión en ese botón listo van a esperar unos segundos y tienen que pulsar aquí en este círculo sin que tiene aquí una palabra que dice estar entonces van a presionar ese círculo lo presionan con el clic como haciendo un clic con el botón izquierdo del mouse listo entonces aquí ya va a comenzar a medir la velocidad de su internet ok van a tener entonces que esperar unos momentos ya aquí les muestra lo que es el pin les muestro lo que es la velocidad para descargar un archivo si descargar un juego también aquí ya mismo les muestra la velocidad para subir un archivo un documento si cualquier cosa que tengan en su computadora ya para enviar algo por correo también entonces aquí les indica los 12 megabits por segundo estos son megabits estos son milisegundos ok entonces aquí tenemos el resultado el resultado es que tenemos un pin de 4 si tenemos un valor de descarga de 92.6 megabits y también un valor para subir archivos de 17.4 megabits vamos a pasar al segundo método para medir la velocidad de nuestro internet y el siguiente entonces vamos a abrir una nueva pestaña de incógnito y aquí vamos a escribir google ya entonces voy a ingresar aquí listo aquí vamos entonces a poner la segunda forma de para poder medir nuestra velocidad de internet entonces va a ser la siguiente speed test si algunos no conocen esta forma entonces yo les estoy enseñando yo les estoy ayudando entonces vamos a escribir speed test y damos un enter ya ahora si ingresamos en la primera opción miren así es la página entonces ingresamos aquí ya aquí es muy fácil simplemente dan clic aquí en inicio ya en este círculo presionan ahí y esperan unos segundos que nos den unos resultados 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 que voy a mencionar uno por uno ok entonces vamos a esperar aquí unos segundos a que nos arroje los valores eso sí hay que ser paciente porque esto sí toma en cuenta el internet de su hogar ya como aquí tenemos un proveedor si el nombre proveedor de nuestro internet está buscando un servidor óptimo y para hacer cálculo sí ya listo miren está empezando ya está primero va a arrojar el ping después de carga y el de su vida 6 también está calculando está midiendo la velocidad del internet ya mismo nos arroja el resultado final bien ya falta poco ya falta poco para el resultado si lleva su tiempo lleva su tiempo hay que esperar listo entonces aquí tenemos un ping de 5 ya y que es el ping el ping es muy importante para todos los que juegan si para todos los gamers si ellos necesitan un buen internet ya sea para jugar free fire call of duty si o cualquier otro tipo de juego en línea entonces si este valor tiene que ser si menor a 10 es muy importante que sea bajo si este valor es alto significa que su internet es malo entonces vamos con el segundo punto que es el valor de descarga entonces mire tenemos 89.53 que es un valor muy bueno sí entonces es muy importante esto ya que esta es la velocidad esta es la velocidad a la que su conexión puede recibir datos de internet entonces es muy importante que esto esté alto y ahí en la subida también si esto ahorita por el momento está así un poco bajo pero esto suele ser alto ya entonces es muy importante que estos valores si lo tengan alto y el ping lo tengan bajo espero que dejen su buen like comenten si quieren más vídeos si para ayudarles un montón en youtube y también suscríbanse para recibir el mejor contenido de youtube